También son provisorias, son tracciones que se ponen solamente para mantener el paciente listo para poder operarlo. Rara vez hoy en día una tracción de esta puede ser de tratamiento definitivo. Liliana habrá visto alguno definitivo así, pero hoy en día el peso casi no se consigue. En esta es el clavo, por abajo de la rodilla, y estos necesitan el 7% del peso del cuerpo. Uno tiene que estimar, en estos es más importante aún el peso que el del pie, porque el pie uno solo tracciona desde el pie. Y en este caso, tenés que vencer todo el peso de la pierna. Los ejercicios del tobillo en este son más importantes y más fáciles. Este paciente no tiene ningún clavo, no tiene nada, ni en el pie. Debería estar todo el tiempo moviendo su tobillo. Otro cuidado que puede tener, y que eso a veces va de la mano de la enfermedad, lo que vamos a hacer con nosotros, lo que voy a marcar ahí, o no se puede. Es súper común ver el paciente así. El pie, si el paciente no lo mueve, no puede quedar caído. Si nosotros tenemos un paciente 20 días con el pie caído, ese paciente va a tener el pie caído por varios meses. Uno puede pasar con solo una venda, de lado a lado de la férula, y le hacemos un tope para que el pie no quede caído. O sea, mantenemos el pie en nuestro agrado, que es lo que el paciente necesita. Esto, no sé si me alcanzan a ver cómo está pasada la cuerda ahí, que esa es la más común de todas. Eso está mal. Eso no es así. Esto no. Esto, salvo las tracciones que ustedes no las van a ver en realidad, porque son muy infrecuentes, todas las tracciones tienen que pasar solo por una polea. Para estar bien, tiene que haber pasado por una de las poleas. Pasa por esta y en realidad debe colgar directo hacia abajo. Esto que me pasa, lo veo en el hospital, yo voy cambiando, cuando lo veo así lo voy cambiando, y lo tengo cuando vengo, hay alguien que lo corrigió porque se salió y lo pone de arriba. Y en realidad hay un error de concepto. No tiene que estar así. Esto tiene que estar colgando desde la polea de arriba. A veces uno lo puede usar si te queda la férula muy adentro para poder alejarlo, pero siempre son en una única polea. Si la tenemos en dos, está mal. Los cuidados del clavo acá son exactamente los mismos que en el otro. Mantenerlo siempre limpio con alcohol, eso hay que hacerlo todos los días.